Hola Aquí tienes un loot para el atascado Aquí, aquí, aquí No te la marca bien, pero está aquí Espera que vengo ¿Dónde está? Vente mía, vente mía Vino hacia aquí y la vamos a ver Ah, sí Aquí tienes otra Vale A ver si aquí me tocan slurs Veo gente Se ha metido en el... Se ha metido en el... Vale, vale, no, no, no Están aquí en frente mía 285 Hay gente ahí, gente 285 Ya, ya, ya Tres 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 Gracias.